Sean bienvenidos y bienvenidas a la lectura diaria del horóscopo de Leo, del viernes 24 de abril. Que tengan un buen día. Veremos qué nos espera para hoy. Hoy, un tema que te interesa particularmente podría hacer que recurras a oscuras fuentes para arrojar más luz sobre el mismo. Tu intuición innata debería ser de ayuda. Hoy te sientes más inclinada a buscar evidencia sólida. Podrías encontrar lo que estás buscando en un lugar inusual, de modo inusual. Entonces, llevarás un anotador y una lapicera a donde quiera que vayas hoy aunque sea al negocio de la esquina. Veremos qué predecimos para el amor. Actividades grupales ocuparán gran parte de tu tiempo y energía hoy, tal vez demasiado. Tus asuntos profesionales te preocupan y no te gusta que nada interfiera con estos. Pero dichas actividades amén de tu familia, son importantes para ti. Aunque sea frustrante, encontrarás tiempo para todos. Recuerda, no seas muy exigente contigo mismo, no es el día propicio. Leamos qué nos espera sobre el trabajo. No dejes que pase otro día sin felicitarte por la clase de persona increíble que eres. Esto puede deberse a que estás constantemente buscando la perfección y nunca te sientes satisfecha por todo el trabajo realizado y lo buena persona que realmente eres. Recuerda que la limpieza de tu casa no refleja la limpieza de tu alma. Date una tregua. Vamos a ver qué nos separa para el dinero. Hoy te sentirás atraído por el pasado. Quizás revises algunos objetos en tu casa. Encontrarás álbumes con fotos viejas o diarios. De repente, tu mente se transportará a los viejos tiempos. Pensarás en todas las aventuras que has tenido y cómo determinadas experiencias formaron tu carácter. Es bueno darse cuenta de estas cuestiones para ver lo lejos que has llegado. Veremos qué nos espera sobre la salud. Hoy, en algún momento del día, algunas noticias desalentadoras pueden deprimirte un poco. Alguien cercano a ti quizás deba dejar de repente el pueblo durante algunas semanas, y te sentirás sola sin ellos. Sin embargo, no tiene sentido pensar mucho en esto. Tendrás que mantenerte en contacto vía teléfono o correo electrónico y esperar con ansiedad el momento en que regrese. De todas maneras, debes mantenerte bastante ocupada durante esos días. Ahora escuchemos la predicción para el mañana. Hoy seguro que vas a querer repasar muy cuidadosamente tu presupuesto. La energía del día puede inspirarte para que realices algún tipo de compra importante. Estarás pensando en comprar un coche, una computadora, u otro artículo costoso. Aunque tu impulsividad puede vencerte, será mejor que primero examines tu situación financiera. Ahora. Asegúrate que no tienes muchas deudas que pagar. No quieres pasar un mal momento económico innecesario. Ahora leamos la predicción sobre esta semana. El futuro, que para ti es tan importante, requiere durante este periodo que seas más precavidoa, en cuanto a las metas que te planteas. Eso forma parte de los efectos que producirá la visita de Apolo. Como el sol se ubica en tu casa y ve chica, sugiere que por asuntos familiares, por el deseo de estabilidad o por la necesidad de adquirir una vivienda o piso propio, ahora estarás dispuesto a, a realizar algunos cambios importantes en cuanto al área profesional, la proyección de tu persona y las metas que te planteas a corto, mediano y largo plazo. El lunes, es un día indicado para hacer realidad todos estos asuntos, para fijarte en los detalles y para observar cuáles son los cambios que necesitas hacer. Martes y miércoles, debes destinarlos a las relaciones, el contacto con personas sabias, inteligentes o bien informadas te será altamente provechoso. Jueves y viernes, tal vez necesites un poco de descanso, de reposo, el aislamiento puede venir a causa de algunos asuntos de trabajo, en todo caso, las cosas irán bien si eres responsable y organizadoa. El fin de semana está en tus manos con fraternizar, divertirte, jugar, lo que quieras hacer, será posible.